Como andamos amigos este próximo video por ahí es de una cumbia que se llama vestido blanco, el vestido blanco por ahí de los cardenales más o menos al estilo de los cardenales originalmente los cardenales la sacaron en el tono de la mayor en un acordeón de mi en esta canción la voy a sacar en la escala de si bemol en un acordeón de fa voy a estar sacando canciones en esta acordeón lo que es la pantera para demostrarles una acordeón buena una acordeón que recomiendo mucho para la gente que va empezando que no tiene mucho dinero este acordeón pues hace el trabajo suena muy bien, muy fuerte, muy claro bueno pues esta es una cumbia relativamente sencilla espero que les guste y la puedan sacar hago más o menos así básicamente es una parte y esa parte se repite dos veces y ya los adornos dentro de la canción están relativamente sencillos vamos a hacerla comienza lo que viene siendo la lo que viene siendo pues deja pensar toda la canción se va a tocar jalando para afuera así que en ese sentido es sencillo, es fácil y es bueno para aprender aquí vamos a tocarla en sexta, estamos tocando esta cumbia en sexta y luego esta parte vas a resbalar los dedos vamos a hacerla vamos a hacerf va a ser Otra vez voy a hacer esa parte Otra vez voy a hacer esa parte Y es todo Nomás esa parte se va a repetir dos veces Lo va a hacer Y básicamente es Sigue la canción Dice ¡Ay qué bonita te ves! Ay qué bonita te ves 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 Déjala otra vez Ay qué bonita te ves Con tu vestido blanco Ahí está ya Cuando cansa Ay qué bonita te ves Se va para Eso va a ser un adorno Segunda Con tu vestido blanco Pa' adentro Y luego pa' afuera Vamos a hacer Ay qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pa' adentro Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Ay qué bonita te ves Pa' afuera Pa' afuera Si te llevo al cine Si te llevo al cine Ya te estoy mirando Le voy a hacer una pasadita De segunda a primera Que son cuatro pisadas Que haces Una, dos, tres, cuatro De segunda De segunda de si bemol Hasta primera de si bemol Que viene siendo Una, dos, tres, cuatro Es como una preparación Que haces de segunda Para primera Eso va Ay qué bonita te ves Con tu vestido blanco Ay Si te llevo al cine Ahí te están mirando Ay qué bonita te ves Con tu vestido blanco Si te llevo al parque Ahí te están mirando Cuando haces esta partecita Inmediatamente entra lo que es el coro No, no, por favor Que no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que en el celo tú me estás matando No, no, por favor Que no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que en el celo Y ya Lo demás se repite Lo demás es lo mismo Tocas otra vez la introducción Luego como la tercera vez Hace una Hace una paradita Que le hace Y luego va a hacer Como un solo Con el acordeón Va a hacer Va a hacer tres veces Tres golpes Uno, dos, tres Y luego dos Va a hacer Y luego va a hacer Y luego va a hacer Aquí estás tocando Lo que se llama Octavas Octavias Octavas Están las Están Puedes tocar en botoneado Terceras Sextas Y estas son octavas Octavas ya son más Difíciles de encontrar Porque no son completas No hay suficiente espacio Para hacer Una escala completa En octavas Este lado del medio No lo estoy usando Nomás estoy usando Este y este En tiempo normal Se va a escuchar así ¿Vale? Si ya nada más va a hacer Va a hacerlo una vez más Y luego ya nada más Haces otra vez la pasadita Después de hacer eso El solo hace los golpes Y luego va a hacer Y va a entrar otra vez Ahí esa parte va a entrar lo que es el Va a entrar lo que es el este Lo que es el coro otra vez No, 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 por favor Y ya básicamente esto La canción se va a acabar en la forma que comenzó Nomás que en vez de darle dos vueltas Vas a darle nomás una vuelta Vas a hacer así Va a hacer No, no, no. Básicamente es todo Rafa, un saludo para la gente de Coahuila, la gente de Zacatecas, la gente por ahí de todas partes, ahí para el compadre, hoy me estuvieron mandando muchos mensajes aquí, gracias aquí en el whatsapp, quiero mandar saludos ahí para, dice aquí para mi compadre Francisco, por ahí del YouTube, Marruiro Cruz, al compadre Marruiro Cruz, al compadre Juan, al compadre Dani, al compadre Norman, al compadre Jesús Maldonado también, al Coco Charles, aquí para, compadre Alfredo Gutiérrez por allá de Tamaulipas, aquí para, vamos a ver quién más tenemos, aquí para, compadre Abner, compadre Ricardo, compadre Rogelio, compadre Domingo Castro, Javier Romero, para toda la raza por ahí que me tiene por ahí en el YouTube, suscríbanse al canal para que vean videos nuevos cada, pues sí, cada día básicamente y pues, ahí les agradezco su, sus comentarios, dejen sus comentarios y compartan los videos, saludos.